El último pase, pero era una jugada clara para Manzuki. Aquí tenemos el tiro de James, con el exterior y con la pierna izquierda, buscando ahí el palo izquierdo de Oblak. Se ve que sale tarde, porque no ve por dónde va el balón, pero la verdad es que se estira muy bien. Se queda muy parado Cristiano.